Dijo Jesús a sus discípulos, Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Esto es Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio que nos desconcierta un poco, un Evangelio que suena fuerte, ¿verdad? Porque, bueno, Jesús dice que vino a traer fuego a la tierra, vino a traer fuego y estaría deseando que ya estuviera todo ardiendo. Esta imagen del fuego es una imagen que nos habla de esa fuerza de Dios, ¿verdad? Nos habla de esa fuerza que es capaz de encenderlo todo, que es capaz de hacer que arda nuestro corazón, también por ese deseo de comunicar, como le pasa a Jesús, de querer transmitir todo lo que Él recibió del Padre, de querer anunciar, de querer transformar esta realidad para que sea una realidad que responda mejor a aquello que, bueno, que Dios ha soñado para todos nosotros. Me resuenan particularmente, ¿verdad? Esas palabras de Ignacio de Loyola a San Francisco Javier, cuando lo envía hacia Oriente y le dice, Ite, inflamate, omnia, ve y enciéndelo todo, prende fuego todo. Prende fuego con el fuego del amor, prende fuego con ese fuego que viene de Dios. Ese fuego que el mismo profeta Jeremías, que leíamos al comienzo, dice, siento una voz, ¿verdad?, que me quema adentro, tengo que anunciar, tengo que proclamar, no puedo contener eso que tengo dentro de mí y que, en definitiva, es ese anuncio, ¿verdad?, eso que Dios ha puesto en el corazón para que podamos comunicar, transmitir de vuelta, para que de ese fuego nazca una realidad completamente nueva. Y es curioso, ¿verdad?, que Jesús dice, ¿piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. No sea raro esto en palabras de Jesús, ¿verdad?, porque siempre lo presentamos a Jesús como el príncipe de la paz, aquel que viene a traer, ¿verdad?, la paz a este mundo. Sin embargo, Jesús es consciente de que su palabra, como toda palabra potente, como todo anuncio que viene de Dios, genera muchas veces división. Genera que unos estén a favor de eso y otros estén en contra. Genera que unos estén a favor de esa buena noticia que viene a anunciar el Señor y que otros siempre la vayan a rechazar. Igual que le pasó a los profetas que vinieron antes que Jesús a anunciar aquello que Dios ponía en sus labios. Cada uno de ellos, al igual que Jeremías, como escuchábamos en la primera lectura, tuvo que sufrir la incomprensión, tuvo que sufrir el destrato, tuvieron que sufrir la muerte, ¿verdad?, de manos de sus hermanos. Como le va a pasar a Jesús, que va a ser rechazado, que va a tener que también padecer, ¿verdad?, por ese anuncio, por querer comunicar eso que Dios le pidió que transmitiera, que comunicara y va a vivir, ¿verdad?, una entrega total a través del sufrimiento y de la muerte y muerte en cruz. Bueno, siendo conscientes de eso, siendo conscientes de que el anunciar a Jesús es muchas veces motivo de incomprensión, motivo de rechazo, sentir que cuando vivimos eso es porque estamos cerca del Señor, en definitiva. Que muchas veces, cuando sentimos, vivimos esa experiencia de que otros no nos comprenden, no aceptan aquello por lo que nosotros vivimos y sentimos que es el motor de nuestra vida, es porque en definitiva estamos, bueno, estamos en el buen camino. Estamos queriendo seguir al Maestro, estamos queriendo vivir lo que Él vivió, estamos queriendo dar testimonio de esa entrega definitiva, total, en las manos de Dios, porque sabemos que Él, en definitiva, es el que nos sostiene. Que así sea. Gracias.